¡La Navidad! Pero si la Navidad no existe. ¡La Navidad! La celebración del nacimiento de Jesús. ¡Mi fiesta! Yo me llamo Jesús. Ajá. Aunque a día de hoy la Navidad es mayormente regalos, 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 regalos. ¡Ya! Ya entendí, ya lo riego. Claro, como decía regalo, pues yo lo riego. ¿A dónde van todos? ¿Maceta? ¿Le tocamos para que no se sienta tan solo? No, vámonos. El chiste ha sido muy malo. ¡Quirillos! Sí, un papá no es sexy. ¡Oh, you touch my ta-la-la! Personas del hemisferio sur, tengo una pregunta. En el hemisferio norte se conoce a Papá Noel como un señor barbudo, con abrigo, trineo y renos, waterfree, nieve del invierno. Pero allí que es verano y hace calor, ¿cómo es? Igual es un Papá Noel, playera y surfista que trae los regalos en su tabla de surf. Me trajeron un regalo. Un regalo. Un bebé de Bob Esponja más tarde. ¡Ya vuelvo! ¡Es enorme! Por la forma que tiene diré que es un perro. Tutorial de cómo abrir una caja. A ver, tampoco soy de un idiota. Va hacia la de la caja antes de hacer esto, obviamente. No me quiero cargar lo que hay adentro. Y ahora que lo he metido adentro, se voy a enseñar lo que es. ¡Lo sabía! ¡Era un perro! No, mentira. Ahora sí. No, una tableta nueva. No sabías lo que se sufre cuando te dibujan. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Pues voy a empezar con vuestro regalo de Navidad porque quiero sobrecar el dibujo que haga. Y para aquellos que se lo pregunten, estas tabletas de la marca Joyon, que es exactamente la GT 221 Pro. Y el programa que uso para dibujar es el Clip Studio Paint. Y además te voy a agradecer a Joyon por haberme dejado experimentar con su marca que me ha sorprendido muy positivamente. Os dejaré en la descripción los links por si os interesa, que además son bastante baratas en comparación a otras marcas. Y cumplen con una buena relación calidad-precio. Pero si yo con el dinero que tengo, la única tableta que puedo comprar es una tableta de chocolate. ¿Y qué? Todos empezamos de cero. Ya sean tabletas de pastillas, una tableta de chocolate, o sin esfuerzas, una tableta de... ¡Y me déjate de tonterías y sigue con el vídeo! Vale, pues supongo que es obvio a quien esté dibujando, es lluvia. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver el kimono con la Navidad? Pues seguramente nada. Pero en Japón, en Año Nuevo, un traje típico es el kimono, que no sé si sigo usando en la actualidad. Pero me da igual. Así que nada, a lo cabo, y ahora nos vemos. Esto es lo que sienten los dibujos cuando los pintas. No, por favor, para, no haces cosquillas. No, por favor, para. ¿Cómo que cosquillas? Se me casi me mata. ¿Por qué a mí no me tratas así? Espero que os haya gustado el vídeo y el dibujo. La tableta es una pasada. Es como la Wacom Cinti, con botones configurables, la opción de calibrar los colores de la pantalla y además, se trae un lápiz de repuesto de regalo. Y lo mejor de todo es que el precio es la mitad. Y así con todos sus otros productos. Mucho más asequible que otras marcas y manteniendo una buena calidad. Y no, no me pegan por decir cosas buenas de ello. Simplemente me han mandado la tableta para que hiciese un dibujo en un vídeo y déseme opinión. En tres semanas que creo que llevo usándola no me ha dado ningún fallo y está todo perfecto para mí. Así que... En fin, echadle un ojo. Y ahora sí, voy a sortear cuatro copias de esta hermosa lluvia. Y para que se haga más interesante, cada 15.000 likes, añadiré una extra al sorteo. Lo voy a sortear en Twitter y también en Facebook, que lo tengo muy abandonado. En Facebook lo que tenéis que hacer es ir a la publicación de este vídeo. El de cómo aprobar los exámenes, no, este es un ejemplo para que lo veáis. El de la Navidad, este vídeo. Lo que tenéis que hacer es compartirlo en vuestra biografía. Y lo sortearé entre todos los que me salgan que lo hayan compartido. Que por cierto, gracias Isabel Andrea por compartir el vídeo. Y en Twitter lo que tenéis que hacer es prácticamente lo mismo, pero en vez de compartir, retuitear. Citar, tweet, no. Retuitear. No escribáis nada, simplemente retuitear. Y de plazo habrá una semana aproximadamente. Como ya he dicho, estará toda en la descripción para que lo veáis bien y tranquilos y... ¡Guau, mi... Voy a comprarme una comida ahora mismo! ¿Comprar? Sí. Lo sentimos, pero no hacemos encargos a personajes ficticios. No, ¿por qué? Mamá, ¿por qué no somos reales? ¿Por qué no existimos? ¿Por qué somos la Navidad? Te lo dije, la Navidad no existe. ¿En serio no te has enterado de nada del vídeo? En fin, Lluvia, termina el vídeo. Sí. ¡Gracias por grabbing, que presidenta! ¡D להיות! ¡Gracias por покупar, queridos! ¡Suscríbete! ¡Gracias porhakiar! ¡No workout! ¡Suscríbete! bir visión activa! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!